¿Cómo se preparan ustedes? ¿Están nerviosos? Sí, más o menos, sí. Nerviosos y contentos. ¿Cómo piensan que le puede ir a...? Sí, bien, no sé, sí. ¿Parece que ha dado todo, Germán? Sí, puede ser, para mí, va a salir en el podio. ¿Sí? Sí. ¿Confianza? Sí, le tengo mucha fe. ¿Practican atletismo? No, no. ¿No hay deporte? Fútbol. La mayoría practicamos fútbol. La mayoría practicamos fútbol. ¿Y qué hacen ahora antes de ver el... Esperando el lanzamiento de Germán? ¿A qué hay? Comer. ¿Toman mate? Sí. ¿Tomenos mate? ¿Tomenos tipo una merienda? Sí. ¿Hay galletitas? Sí. ¿Y quién se va mate? ¿Las chicas? No, ahora se ve yo. Los chicos, todos. La campesina. Sí, las chicas, los chicos, todos. Galletitas, factura, cualquier cosa. Bueno, momentos previos al lanzamiento de Germán. ¿Cómo están? ¿Muy ansiosas? Sí, tenemos muchas ganas de que gane. ¿Te ves posibilidades? Sí. Y acá, ¿qué hay esperando en la previa? ¿Qué hay? Afrola y torta de limón tenemos. Y torta de limón. ¿Quién la hizo? Ella la hice yo. ¿Buena? Está riquísima. ¿Hay mate también, imagino? ¿Eh? ¿Hay mate? Hay mate también. No sé, por ahí las chicas de un suave. ¿Dulce, mate amargo? ¿Eh? ¿Dulce, amargo? Dulce, dulce. Dulce. Bueno, las dejo disfrutar entonces, ¿eh? Gracias. Más o menos. La verdad que es muy emotivo y muy importante ver el apoyo que le hacen llegar los chicos y las chicas de acá, de la escuela secundaria número 2, la escuela secundaria número 3, como todo Trenquelauke, como toda la región, el país, a Germán. Y bueno, le deseamos lo mejor. Esperemos que Germán pueda superar su propia marca. Pero lo más importante es este espíritu de aliento, este espíritu de solidaridad, que es un poco el espíritu de lo que son los Juegos Olímpicos. Más allá de la competencia, sino el espíritu de la solidaridad y la entrega y el esfuerzo.